A ver Suscríbete al canal Activa la campana Somos Holbin, el elenco para reír Y gana un iPhone a los 100.000K Y ya tengo que estar conlo Pero bien, también Compete, hombre Vea, contete Mira, hijo de puta, hermano Yo voy a sacar la pistola también No, no, hombre Si, si a usted No, pero No, pero Que pasa, lejos No, 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 no ¿Usted está bravo o qué? Venga, venga. Venga, rápido. ¿Por qué se bravo? ¿Por qué se bravo? Me caló. Lápido, filo. No está chistoso. ¿Por qué no se roncha por nada? No, hermanito, el día de hoy. Sí. No hay que decirte porque se enoja ya. Tiene bien ronchón. Bueno, bueno, vas a sacarlo para atrás. ¡Rabio! Venga, es que yo lo vine a felicitar. Yo vengo de nuevo, ¿está? Ah, ya, ya, ya. Venga, venga, venga. Aquí estoy. Abre, abre. ¿Estás bravo o qué? Uy, no. ¿Estás bravo? ¿Qué le importa la dificulta? ¿No? No lo molesté, güevón. No lo molesté, güevón. O sea, ahora, güevón. No, güevón. ¿Qué es que pasa? ¿Qué es que pasa? Venga, Fabio, hombre. Venga. Venga, Fabio. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Para que no tenga doña Rosa? ¿Para que no tenga? No. ¿Qué veo, Juan? Pero ahora me bajó, me bajó, me bajó, me bajó la paleta. No tiene que robar. Vení, Fabio, hombre. Yo voy a desentrar ahí, pues, para colmo de maldad. Ay, doña Rosa también, güevón. No, pues, como estaba enojado, güevón. Ya estaba contentido y concentrado. Venga, venga, Fabio. Venga, 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 venga. Es que usted, ¿por qué se enoja, güevón? Qué, mi puta, la puta, la puta, la puta, la puta, la puta, la puta. Eh, también es que le gusta la hijueputa a este marica, ¿verdad? Ah, no, y yo. Es de coja, no. Cálmete, ojo, no se enoje. Ya, 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 ya. Verdaderamente esta hijueputa a mi puta. Ah, pero no se enoje. Fabio. Fabio, es que enamoré de vos, Fabio. No, ya, ya, ya. Lindo, lindo, lindo. No, Fabio, me tiene que pedir disculpas, yo. Me puede decir que te disculpas, ¿no? A ver, por qué no te acuerdas, Fabio. Acuérdese. ¿Me quiero? ¿Es que te desgarrote o qué? Es que era ni hijueputa. No, usted está a todas las tierras. ¿Qué ha pasado usted? No, usted no va a la cifra, Fabio. No, usted no va a la cifra, Fabio. Venga, así te decía que hagas mi hijo. Venga, yo vine de Bogotá a verlo. ¿Qué? ¿Quién es quién es? A ver. No, no, yo pa' la cifra. No, no, no. Ya estaba vamos a volver a la cifra, Fabio. Ya estaba vamos a volver a la cifra. ¿Cómo me va a venir a reírse a ella? Ya, 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 ya. Sabio, vení de mí. Ya, ya, ya. Ya, vení, webol. Cach, sube. Cach, tu Fabio. Acabado. Tú, Fabio, sube en el brazo. un poquito igual despacio no caiga duro ya te lo vio si es que lo metió en la cara no me metió uno duro al ser pego, pero duro lo que iba a hacer ¿no es maldad? ¿está bravo o no? es que le pasa ligero no? pero no me pasa nada al momento ya está a su nivel ah cierto Fabio gracias gracias a mi bebé pero bien 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 Fabio no Fabio usted por qué se nosa tan temprano o va a seguir jugando hola va a seguir jugando o qué usted va a seguir jugando hola cachiforro déjese el vicio de jugando vea déjese el vicio de jugando usted no come mucho güibón vea mejor come marihuana esta está jugando ¿está bravo o qué? vea déjese la jugadera este es Fabio tranquilo ya 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 está ahí man bien bien usted no se ponga bravo no Fabio como escucha la hablada del señor bonita no ves que yo soy pastoso ah claro y o Fabio es paisa no vos sabés qué pastos vale vea qué pastos de la plata huila no Fabio es de Armenia ¿cierto Fabio? aquí en Diego vea mijo sabe que yo soy pastoso sabe que yo soy pastoso pero sabe que me gusta a mí de usted yo empiezo a conocer a usted que le estaba grabando los nortes y todo bien 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 pero usted por qué se enojaba porque jugaba cigarrillo o qué no yo no me enojo ¿ah? yo que me da rabia que lo estén saboteando a quién a quién a quién a quién a quién ahhh ahhh ademas acá a Don Joao ¿ien da el avance? al avance Al bebito vea yo lo quiero conocer hace mucho tiempo a usted no? ay ya 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 mi amor denme un besito ahhh denme un beso qué jodero hombre déle un beso hombre ahhh qué jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajaja ajajajajajajajajajajajaja Fabio pues no mames lengua no mames lengua que la ponte de la casa no te le quito la joda a quien pase pase esa es la bobada hombre no don javi estén tranquilo venga ya 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 que ya que a ver venga don javi venga venga nada es que yo sabía que usted vivía por aquí de cerca y está bravo o que está bravo a la noche no se quiere que la venga con un palo Gracias por ver el video.